bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a este su canal son class tutorial buenos días buenas tardes o buenas noches todo depende del momento en que estén viendo esta clase tutorial en esta ocasión vamos a continuar con nuestro photoshop advance en el programa adobe photoshop 2021 recuerden que ustedes pueden utilizar la versión que ustedes gusten en esta ocasión pues vamos a trabajar con algo de texto y una imagen la verdad es que esta clase tutorial va enfocada a que aprendan y a que intenten sobre todo también a trabajar el texto de una manera completamente diferente es decir convertir el texto a forma y esto les va a ayudar a sus composiciones gráficas para que puedan realmente combinar el texto con la imagen y el color sin dejar a un lado el nivel comunicativo ni el nivel de ejecución entonces recuerden que esta clase tutorial no llegó hasta el final porque no quiero que hagan exactamente lo que yo voy a hacer sino que ustedes descubran y exploran las diferentes versiones de lo que de lo que yo estoy haciendo si alguien quiere compartir y quiere comenzar a empezar a compartir su trabajo por favor compártanlo por por aquí o por instagram y eso sería muy fabuloso bien archivo nuevo foto 8 por 10 o 10 por 8 todo va a depender de nuestra fotografía en este caso pues bueno yo ya la tengo como muy bien identificada y le doy crear listo ya tengo mi fondo le voy a dar archivo colocar incrustado o enlazado ya es una decisión meramente personal yo le voy a dar incrustar y voy a buscar mi imagen esta es mi imagen esperamos a que cargue un poco recuerden que muy probablemente la imagen que ustedes escojan si la bajaron de un splash o de pixabay o de algún otro banco de imágenes gratuito será más grande que nuestro soporte entonces pues con nuestro con nuestra tecla combinada alt y el clic sostenido en un nodo cuando la podemos hacer más pequeña ahí está mi imagen listo recuerden que esto es un proceso meramente personal yo lo llevo así porque a mí me gusta hacer edición no destructiva es decir que jamás tocó la imagen para nada siempre tocó una copia y a esta le voy a poner original porque siempre yo a la imagen original le pongo original y control j pero antes de control j la voy a rasterizar de acuerdo rasterizar y ahora sí control j apago la capa original y bloqueo la capa original y ya no tengo ningún problema con esto de acuerdo ahora voy a trabajar con la copia bien qué es lo que voy a hacer específicamente hablando les voy a enseñar tres técnicas que ustedes pueden utilizar para trabajar con el texto de maneras diferentes una va a ser con máscara de recorte otra va a ser con mapa de desplazamiento y la última va a ser con la cel con una selección de texto hecho forma para adaptarse o para tomar las propiedades de la imagen nada más de acuerdo ambas son funcionales las tres son funcionales las tres me gustan mucho y quise hacer una recopilación de estos tres maneras o tres métodos de resolver la parte del texto entonces bien la primera el primer paso a seguir sería básicamente encontrar una tipografía que nos pueda gustar en este caso yo ya tengo una tipografía que me parece que está agradable y queda muy adecuada a la parte de la imagen recuerden también que en este sentido nosotros como como creadores de contenido estamos hacia las dos partes tanto de la creación técnica como la creación comunicativa de acuerdo entonces para poder generar algún tipo de mensaje o algún tipo de significado con respecto a nuestra obra o lo que estamos haciendo debemos de analizar simplemente de qué va la imagen en este caso pues bueno les presento una una persona que tiene las manos agarradas por la cara y justamente pues bueno más bien al revés tiene la cara agarrada por las manos no entonces en este sentido pues ya nos causa algo ansiedad tristeza enojo vergüenza etcétera no ya todo dependerá de cómo ustedes lo quieran interpretar bien entonces regreso a la parte técnica yo aquí ya tengo mi tipografía ya tengo el tipo de tipografía y ya tengo el tamaño recuerden que esa es una de las ventajas que tengo en photoshop al trabajar con texto primero decidiría yo exactamente qué quiero con el texto y posteriormente puedo dar clic sobre la imagen aquí recuerden que no se está viendo porque está por debajo del de la capa copia o simplemente otra puedo yo hacer voy a eliminar esto voy a seleccionar la capa copia o yo puedo hacer un cuadro de texto de acuerdo clic sostenido con la herramienta de texto ahí está mi cuadro de acuerdo recuerden que en este sentido también siempre el texto que nos va a aparecer por default al menos en la versión 2019 19 2021 siempre va a ser un lore nipsum que es un texto falso va bien voy a borrar este lore nipsum y voy a generar otro un poco más grande quizás 100 píxeles me parece bastante bien perdón 100 de puntos nuevamente está por arriba por debajo y lo listo lo puedo dejar como lore nipsum no me incomoda pero en realidad no es el objetivo voy a hacer un poco más grandecito yo creo que al 110 si lo puedo llevar sin tanto problema casi miren observen que aquí se llega casi al borde me parece que se puede quedar así no es lo ideal recuerden que yo nunca trabajo con texto pegado al borde pero en esta ocasión lo voy a dejar así voy a hacer como esta pequeña trampilla porque no va no lo voy a imprimir si se fuera a imprimir pues bueno si tendré que dejar el espacio suficiente listo ya tengo mi texto ya tengo mi imagen ahora el proceso es el siguiente simplemente bajo la imagen del texto pero antes espérenme tantito ya me acordé porque lo dejé así y le voy a poner la palabra de presión ahí está no ocupa nada de texto eso eso era por si lo dejaba en lore nipsum pero ya después me arrepentí ya no lo dejé en lore nipsum ahora sí un poquito más grande la imagen del texto ahí está perfecto me agrada como se ve me gusta bastante no voy a cambiar el color de la tipografía la tipografía solamente es un mero pretexto para lo que voy a hacer después voy a bajar mi texto voy a seleccionar la imagen copia original original copia y con alt sostenido en medio de ambas tanto de la palabra de presión o el o la capa de texto y la capa de original copia voy a dar alt y observen como justamente mi puntero cambia se hace como un cuadrito lo voy a acercar un poco para que se lo puedan ver hace como un cuadrito y una flecha hacia abajo no entonces si yo le doy clic cuando le esté presionando alt automáticamente me va a generar una máscara de recorte y ahí está este símbolo significa que esto esté enmascarado con esto básicamente de eso se trata ahora el blanco no es como el color adecuado para esto ya serían otro tipo de decisiones y le voy a poner en negro insisto esto me funciona a mí habrá personas que lo quieran poner en otro color o que simplemente no quieran ocupar esta técnica de texto no al final del día cada uno puede hacerlo de maneras diferentes listo hasta aquí queda el primer la primera técnica o el primer método de trabajar con texto imagen lo voy a agrupar como dice el grupo automáticamente nada más presione control g lo que sería agrupar y lo voy a poner voy a apagarlo voy a aprender voy a pagar con todo otra vez listo el método 2 es un poco más complicado porque requiere más pasos pero la verdad es que el resultado sigue siendo igual de padre bien qué es lo que voy a hacer aquí básicamente primero voy a buscar un poema un poema sobre la depresión que va acorde a la a la imagen ojo aquí yo estoy buscando un poema acorde a la imagen ustedes pueden hacer lo que quieran una imagen perdón una una canción o lo que ustedes quieran este me parece que está bastante bastante pequeño no lo puedo no lo voy a ocupar todo incluso incluso nada más puedo seleccionar una parte pero simplemente para que le dé como como esté rellenado listo ahora voy a tratar de amoldar el texto a un cuadro de texto sin embargo observen si yo ahorita generó un cuadro de texto va a generar el cuadro y lore nipsum con estas propiedades 110 puntos es enorme entonces yo lo que sugiero si quieren ocupar esto primero háganlo con una tipografía de 50 o es más un poco más pequeña una de 20 hagan su cuadro de texto y ahí está no control v y automáticamente el texto se va a pasar tal cual y lo único que nosotros vamos a hacer ahora sí es comenzar a darle un poco más de tamaño le voy a poner 35 ahí está y lo único que ya tendría que hacer es borrar estos espacios que se crearon para que para comenzar a que el texto se vaya recorriendo súper sencillo ojo estos arreglos tipográficos pues bueno ya van a ser a razón de que no esté haciendo verdad me agrada como se ve ahí bastante bien me falta un poco más de texto pero yo creo que aquí ya no vale como la pena generar un poco más hacia abajo me así lo voy a dejar tal cual listo voy a pagar la capa del texto y me voy a enfocar ahora en la que dice original copiados voy a generar otra copia adicional a la que ya tengo por aquello de las dudas voy a pagar una y a este simplemente le voy a dar control shift para desaturar la esta técnica ya la ocupamos en alguna otra clase tutorial cuando explica la parte del mapa de desplazamiento una de las propiedades una de las características que requiere el mapa desplazamiento es que justamente se vean bastante bien marcadas las partes de la luz la sombra y el medio tono para que justamente agarre o adopte la forma no entonces adicional ya después de que la sature de desature ojo si no me acuerdo que control shift u desatura me puede ir a imagen ajustes y aquí voy a encontrar de saturar listo ahora nada más para darle este plus voy a a ocupar dos máscaras de de ajuste dos capas de ajuste y un es de brillo y otras de niveles y nada más aquí lo voy a hacer un poco más oscuro o al revés un poco más de brillo un poco más oscuro ahí me parece bastante bien un poco más listo perfecto ahí quedó listo ahí está y con niveles justamente voy nuevamente a ajustar esta parte de acá listo observen como estoy acentuando bastante bien la parte de las luces y de las sombras ya si yo quisiera verme todavía un poco más concreto pues bueno le podríamos poner un filtro un desenfoque un desenfoque gaussiano muy chiquitito obviamente aquí no se lo tenemos que poner acá filtro desenfoque desenfoque gaussiano y súper chiquitito eh nada más para que se quede todavía más marcada esa parte yo creo que un tres digo no no necesita ser mucho eh de verdad listo ahora a mí en lo particular no me gusta ya que ya decidí y ya no voy a tener ya no voy a modificar estos capas de ajustes a mí lo que me gusta es no tener tantas capas entonces yo combino mis capas seleccionó la primera que es de niveles shift sostenido y seleccionó la última que es original copia 3 clic derecho y combinar capas pero esto realmente si es funcional pero a mí lo particular ya de repente me gusta ocupar metacomandos o shortcuts y lo que les acabo de mostrar es exactamente lo mismo que si yo diera control e y automáticamente me combina todas las capas va y nada más aquí sería nuevamente copia listo ahí está ahora me voy a ir archivo me voy a ir a guardar guardar en el ordenador escritorio y le voy a poner mapa mapa 1 está bien y le voy a dejar ok listo hasta ahí ya tengo el proceso completo del mapa de desplazamiento ahora viene la parte para trabajarlo con el texto el texto solamente era un pretexto porque el texto no lo necesitaba tanto nada más necesito la forma del texto el texto como tal no entonces este se puede quedar como está control clic sobre el texto o la capa de texto y automáticamente observan cómo me hace una selección la selección del texto ahora edición copiar combinado observen que estoy en la capa en la capa copia automáticamente después edición pegado especial pegado en contexto y observen como justamente ya me hizo una copia con el texto todavía no terminamos falta el último paso me voy a ir teniendo seleccionada la capa 1 bueno en este caso es la capa del texto con la imagen me voy a ir a filtro me voy a ir a distorsionar me voy a ir a desplazar 1010 está súper perfecto si tienes alguna duda de por qué es 1010 puedes consultar la clase tutorial del mapa de desplazamiento le doy ok busco el que dice mapa aquí ya tenía otro pero es el mismo mapa y observen como justamente ya se da bastante bien la parte de las luces y las sombras a razón justamente de la textura y de la posición de las manos de la chica observen como aquí se ve claramente como entra y como se ciñe a la parte de la forma estas son las manos esta es la cara igual acá de este lado observen como se ve bastante padre la parte del texto en la chica ahora ustedes preguntarán o pensarán y por qué en blanco y negro también se puede hacer a color es el mismo proceso lo voy a hacer a color nuevamente control clic sobre la capa clic derecho clic edición copiar combinado automáticamente pegar especial pegar en contexto y automáticamente me genera exactamente lo mismo pero en color y de igual manera seleccionado la capa 2 en este caso sería filtro distorsionar desplazar 10 10 ok y selecciono el mapa de desplazamiento y ahí está observen observen como se sigue viendo bien ojo este color negro viene de acá de acuerdo de esta capa de fondo esto lo puedo quitar o lo puedo dejar o lo puedo llevar a otro nivel con otro color con otro degradado se puede de acuerdo ya ustedes habrían de estar resolviendo esa parte para poderlo generar de una manera más más creativa de acuerdo y por último este es el método 2 les voy a explicar el método 3 el método 3 es más laborioso pero la verdad es que los resultados están muy padres este método no lo voy a explicar con esta imagen este método lo voy a explicar con otra imagen y es archivo incrustado y voy a buscarlo en descargas y aquí tenía un elefantidrijillo aquí está nuevamente el mismo caso la imagen seguramente está muchísimo más grande que mi propio soporte entonces bueno la tengo que hacer más pequeña ahí está ahí está los pasos son muy parecidos a las primeras dos original clic derecho rasterizar control j apago y bloqueo digo esto es como un ritual ya para mí porque llevo años haciéndolo pero ya no se me olvida tanto hay cosas que que ya no se olvidan de hacer y cuando se me olvidan es porque no las hago adrede es como un como hay licencias que nos podemos saltar de repente pero ustedes no lo hagan bien ya tengo mi capa y aquí voy a trabajar con texto independiente eso que quiere decir que solamente voy a hacer una capa de texto en este caso un 100 vamos a probar con 100 me parece que se ve bastante bien elefante 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 listo que es lo que vamos a hacer aquí básicamente vamos a modelar nuestra imagen a razón de nuestro texto o al revés nuestro texto lo vamos a ir modelando a razón de nuestra imagen de acuerdo ahora esto en las versiones anteriores de photoshop era más fácil ahorita en la versión 2021 me quitaron una herramienta control t esta herramienta la modificaron antes cuando yo le daba click aquí nos aparecía una malla de deformación bastante padre pero ahora ya no entonces lo que yo más acercado he encontrado a esta malla de deformación simplemente es torcer aquí en deformar y torcer es lo más cercano que he encontrado como a la malla también funciona y se ve bastante padre pero ojo antes de empezar a torcer o modificar mi texto yo debo de pensar si cuántas palabras necesito o ir haciendo la composición y después voy a ir modificando en este caso le voy a dar control j 5 veces no voy a hacer tampoco tantas palabras para que el vídeo no se vaya al infinito y elefante me quedo con esa palabra tal cual está después voy a modificar otra aquí le voy a poner paquidermo obviamente lo estoy haciendo con palabras relacionadas a lo que sería mi fotografía lo interesante de aquí es que lo podemos pegar totalmente al texto de arriba o al texto de abajo como sea el caso y no va a haber tanto problema porque el objetivo de esto es que justamente entre más espacios o entre menos espacios tenga se va a ver mejor listo ahí me agrada bastante voy a dar otro relacionado casa igual voy a hacer un poco más grande este texto me pasé de grandecito ahí está bien y este sí lo voy a deformar no sigue sin aparecer esa malla mágica sigue sin aparecer esa malla mágica listo observen que cuando lo deformo aparece como un arco debajo del texto y ahí está y ahí está aquí nada más estoy acomodando el texto la tipografía para que no tengamos tanto problema ahí está un poco más pegada elefante paquidermo casa furtiva y por último peligro 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 ya después podríamos ponernos palabras extinción etcétera etcétera bien bien ahora siempre yo cuando doy este tipo de clases siempre sugiero que hagan una copia de todo ¿por qué? porque si yo ahorita hago este paso sin hacer una copia antes si yo me equivoqué en alguna palabra por ejemplo que yo me equivoqué en elefante y puse el edante y lo quiero volver a hacer realmente me va a costar un poco de trabajo entonces mejor siempre de los siempre hagan una copia elefante shift sostenido hasta peligro o hasta las capas que ustedes tengan de texto control j y automáticamente después de control j control e se quedan automáticamente las originales y esto ya se hizo una copia y se combinaron las capas del texto y se hicieron una sola forma ahí lo pueden ver esto ya es ineditable con la herramienta texto ahora lo mismo que en el anterior simplemente que sin mapa de desplazamiento y sin el pegado sin el copiado especial ni el pegado especial clic sobre la forma en este caso clic sobre la capa de los textos que ya no son textos sino que son forma me regreso a la capa original de copia del elefante control j y automáticamente ahí está mi texto hecho forma con la fotografía del elefante ya aquí nosotros podríamos hacer diferentes juegos o arreglos con respecto a mi a mi texto obsérvenlo aquí ya le acabo de poner una sombra paralela y también se ve bastante agradable puedo quitar la sombra paralela quito el al original y le puedo poner negro o le puedo cualquier poner cualquier fondo aquí todo va a depender ya de su creatividad y lo que ustedes quieran generar de acuerdo bien hasta aquí fue todo por hoy si les gustó el vídeo por favor compartan den like suscríbanse dejen sus comentarios creanme que si los leemos y tratamos de contestarles todos al al tiempo que podemos síganos en nuestras redes sociales son class tutorial es instagram y creo que también tenemos facebook y yo soy el profe lufe esto fue son class tutorial hasta la próxima y y y y y y y Gracias.